Con 125 hectáreas y más de 15 mil árboles, el Parque de El Retiro es un remanso verde en el centro de Madrid, España. Especial atención merecen algunos de sus jardines, el Jardín de Vivaces, los Jardines de Celio Rodríguez, los Jardines de Arquitecto Herrero Palacios, entre otros. También se encuentra el árbol más antiguo de Madrid, el que se dice que podría tener alrededor de 400 años. Desde el 25 de julio de 2021, es reconocido junto al Paseo del Prado como patrimonio mundial de la Unesco. No es solo uno de los pulmones de Madrid, sino que ofrece también cultura, oclos y deportes a madrileños y visitantes. El Retiro es uno de los sitios favoritos por turistas y hogareños para ir a pasear y poder practicar deportes, sobre todo el rugby y el patinaje. Si vas con niños, puedes disfrutar con ellos de una de las muchas áreas del juego del parque. En los alrededores puedes alquilar una bicicleta para disfrutar del parque sobre ruedas. Y si buscas un lugar para hacer una parada técnica, puedes tomar un descanso en uno de estos kioscos o terrazas. En el Parque del Retiro se celebran además eventos tan emblemáticos como la Feria del Libro o los fuegos artificiales de San Isidro. Cuando vayas a Madrid, España, no olvides visitar Parque del Retiro. Es una experiencia inolvidable. Con imágenes de Aquiles Rodríguez, Torre Informativa.